Espinazo del zorro arriba, encadenando los 6 camiones de gas para poder encarar hacia la zona de Rahue que ya están y siguen abriendo con muchachos de vialidad. Así que en una hora podemos llegar más o menos a Rahue, estamos en Tricun y Espinazo. En un Rahue subiendo hacia Rahue. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!